Diferentes personalidades del mundo del deporte se juntaron para apoyar a los niños de escasos recursos por medio de Joven One por la Educación, un evento en el que la Fundación Mecar de Lorena Ochoa recaudó un millón setecientos mil pesos para darle el respaldo necesario a once mil niños de once estados del país. Unidos por el golf, la ex número uno del mundo convivió con figuras mexicanas como Saúl Álvarez, Miguel Ayun, el ex futbolista y actual presidente de la Kings League, sin dejar atrás a figuras de la televisión deportiva como Christian Martin Olley, Jorge Campos, Luis García, Inés Sainz y John Sutcliffe. Siempre pensamos en educación de calidad. Estamos muy preocupados por el tema del inglés. Es una plataforma de Oxford para el inglés. Otra plataforma es de matemáticas y otra es de lectura. Explicó Ochoa ante los medios que se dieron cita en la Casa Club del Bosque Real Country Club en Naucalpan. Estamos muy orgullosos de decir que siempre la educación que damos es de calidad. El evento ha sido increíble y me siento muy conmovida. Fue un evento muy íntimo, pero muy relajado. La idea era echar relajo. Lo queremos crecer, que sea un evento mayor. Es mi mayor motivación lo que hago todos los días, todas las semanas. Son diferentes eventos para la recaudación de fondos, conferencias, actividades como clínicas de golf, eventos como este. Tengo diferentes programas con patrocinadores que nos ayudan en específico con el tema de la educación. Perdón, explicó. Ya se ha hecho una costumbre. Después de sus peleas, Saúl Álvarez se relaja por un mes o seis semanas y le dedica tiempo al golf, una disciplina que lo enamoró desde que comenzó a jugar. Y el poder ayudar a infantes mexicanos lo hace mejor. Para mí siempre fue un honor el poder ayudar y poner mi granito de arena donde quiera. Y que más que aquí con Lorena, mi admiración para ella por todo lo que hizo por el deporte y aparte hoy haciendo por los niños, explica. Me ayuda a relajarme, a pasarla bien, a tener momentos de distracción, de dejar mi teléfono como cinco o seis horas, dependiendo lo que juegue, eso me ayuda muchísimo mentalmente.